¿Cómo están amigos muy queridos? Mi nombre es Erick Berrios y vengo nuevamente por acá por las redes sociales. Primero a presentarme, soy autor, compositor chileno de cumbias. Bueno, como saben me llamo Erick Berrios, me estoy promocionando hoy día más de la cuenta. Está con guachita y todo. Y la canción que les quiero presentar se llama Donde Quieras Iré, una canción que es muy romántica y es compuesto por el cuarto disco de Megapuesta de Chile pa'l mundo. Se las presento. Tú has sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Tú eres mi esperanza, eres mi jardín de hierba. Si tú me dejas, ya no hay por quién vivir. Se apagaría el sol que alumbra para mí. Seré la sombra que va detrás de ti. Yo no te dejaré partir. Donde quieras iré, si es contigo, vida. Yo me siento vivo. Llévame donde tú vas, donde tú quieras, vida. Yo estaré contigo. Donde tú quieras iré, si es contigo, vida. Yo me siento vivo. Llévame donde tú vas, donde tú quieras, vida. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo.